¿Debo comprarme este Ruroc Aldax 4.0 versión track? ¿Qué tal moteros y moteras? ¿Cómo estáis? Hoy me estoy viendo un tanto distinto y es que estoy probando este Ruroc Aldax 4.0 versión track Y ya veis que es un casco pues súper bonito, tiene un diseño increíble Pero hay un par de cosillas que no me han gustado Y si piensas que esto es una promoción, estás en lo cierto Pero piensas que mi opinión va a estar comprada, estás en lo incorrecto Y es que las empresas compran nuestro tiempo pero no compran nuestra opinión Así que hoy os voy a hablar sin tapujos o os voy a decir que pienso al 100% de este casco Para ayudarte a decidirte si comprar esta versión u otra marca Así que no te preocupes porque en este vídeo te voy a desvelar todas las cosas buenas y todas las cosas malas Que tiene este Ruroc Aldax 4.0 versión track Algo indiscutible, innegable es que tiene un diseño particular, súper agresivo y a mi parecer muy bonito A mucha gente le fascina este modelo pero a mucha otra no Y es que pues el respiradero este que tiene aquí en el frontal, la naricita que le han puesto, a mucha gente no le acaba de gustar A mi parecer creo que queda súper bonito, es bastante distinto al resto De normal estamos acostumbrados a que los cascos sean planos, siempre tener el mismo diseño Tiene como un mix entre racing y enduro, ¿vale? Tenemos aquí como el frontal como si fuese un casco de enduro De hecho si me levanto la visera tenemos un espacio súper grande Y es que de lado a lado tenemos como 215 grados de visión Es una auténtica locura, más o menos estoy diciendo las cifras aproximadas Y esto para circuito va de locos porque pensad que siempre vamos con una postura un poquitín más agresiva de lo normal A ver, está furgo, doble carril ¡Perfecto! Pensad que en circuito siempre vamos como un poquitín más agachado para tener más aerodinámica Con una posición más agresiva Y en este casco lo que han conseguido es elevar unos cuantos grados por aquí encima Unos cuantos centímetros, perdonad Para así tener como un ángulo de visión un poquitín más a lo lejos Si vamos inclinados pues obviamente nuestros ojos van a quedar a esta altura Y necesitamos mirar cuanta más profundidad mejor Y yo creo que este casco para circuito va a ir bastante bien Pero hay una cosita que no me gusta y es que entra muchísimo aire por aquí Muchísimo aire comparándolo con otros cascos Se puede soportar, ¿vale? O sea, no hay ningún problema Pero sí que es verdad que cuando cogemos un poquitín más de velocidad en la autopista Comparándolo con otros cascos Notamos un poquitín más de aire de lo normal No es nada exagerado Yo os digo yo que soy muy tiquismiquis Y si podéis probar este casco porque os lo ceden O porque un colega vuestro lo tiene Pues probarlo Ya os digo yo que no es nada exagerado Comparándolo con otros cascos Sí que se nota Lo vuelvo a recalcar La gente se quejaba de que las entradas de aire pues eran bastante malas Que entraba muchísimo aire en el casco Que era muy ruidoso y demás Y en este lo que han hecho es hermetizarlo por completo O al menos intentarlo Y es que aquí arriba han puesto como una gomita Que hace que el sellado de la visera sea muchísimo mejor Bastante gente se quejaba del sistema de cierre que incorporan estos cascos Y es que para este modelo lo han mejorado por completo Y le han puesto el mejor sistema de seguridad que hay Y eso pues nos inspira un poquitín de confianza Y mucha gente se quejaba de que bueno Que no eran seguros, que se rompían en cero coma Que esto se te salía Pero bueno yo creo que en este modelo pues lo han mejorado todo por completo A la hora de la verdad no sé cómo es tener un accidente con este casco No lo quiero ni comprobar tanto con este ni con otros Yo personalmente no puedo deciros cómo son accidentes con estos cascos Tampoco lo quiero comprobar Pero sí que es verdad que el hecho de que tenga muchísimas certificaciones Pues la verdad que nos da un poquitín de confianza Para este modelo sí que creo que han incorporado tecnología De esta que cuando tienes un accidente el casco se deforma Tiene como un gel por dentro que hace que el casco se deforme Bueno yo que sé, una historia que no soy científico Pero si fuese científico mi definición hubiese sido la siguiente Este casco incorpora tecnología REA Representa una revolución en la seguridad y comodidad Desarrollada a lo largo de más de 15 años en el Imperial College de Londres Con raíces en la NASA y respaldada por subvenciones de la NFL Este casco incorpora un polímero reactivo que responde inteligentemente a la velocidad de deformación Pero dicho vulgarmente, cuando tenemos una hostia El casco se deforma para así absorber mejor el impacto Debo decir que este casco está hecho con fibra de carbono Y pesa 1550 gramos aproximadamente, un kilito y medio Que tampoco mucho, no se hace nada pesado Se hace pues bastante cómodo de portar Y la verdad que bastante cómodo Nada, nada O sea es que casco Este casco va ideal O sea la aerodinámica es súper buena Es que tenemos un pedazo alerón detrás Que quizá la gente que lleve R Le puede molestar con la chepa del mono A la hora de esconderse bajo la cúpula Pero nosotros los que llevamos naked o trails La verdad que este casco no nos molesta para nada Y la aerodinámica de este casco es que es Es brutal Es que es una locura De verdad os lo digo Apenas se nota nada Me gusta muchísimo Creo que se han ganado un puntazo poniéndole este pedazo alerón Que bueno la verdad que le da una estética Este casco es súper agresiva Mola muchísimo Y es que todo el mundo por la calle me mira cuando llevo este casco Y es que no me podéis negar que este diseño es que es brutal O sea los colores que tiene es increíble Me gusta muchísimo este casco estéticamente Y funcionalmente pues la verdad que no va nada mal No miento O sea sinceramente estoy contento Pero hay una cosita innegable Que bueno es que yo creo que deberían mejorarlo Y es algo que me ha llamado muchísimo la atención Y no sé por qué está así No sé si es porque le da un poco más de seguridad O no sé La verdad que no tengo ni idea Pero es el interior de este casco Tiene como la almohadilla un tanto extraña Comparándolo con otros cascos Nos podemos percatar que el interior Lo tienen como mejor presentado ¿Vale? La almohadilla envuelve como todo el interior De lo que viene siendo el casco Lo que nos protege el cráneo y demás Y es que sí que es verdad Que yo no digo que no vaya a proteger Porque la almohadilla se ve bien y demás Pero sí que es verdad que la presentación No me ha acabado de gustar del todo Es un tanto extraña Y yo creo que es algo que deberían de mejorar No sé si está hecho a propósito ¿Vale? Si está hecho a conciencia Pues oye Allá ellos Pero yo sinceramente Rurok Desde aquí os digo Que tenéis que mejorar el interior El exterior de este casco Es que brutal La seguridad pues supongo Entiendo que también es buena Porque tiene certificados He visto vídeos en Instagram De su página De Instagram De su perfil En los cuales Estampan cascos Los arrastran y demás Y se ven bastante resistentes Pero sí que es verdad Que lo único que hay que mejorar Es el interior Así que ese es el único fallo importante Que le he encontrado a este casco En cuanto a las entradas de aire Y en cuanto a empañamientos Del interior y demás Pues la verdad que Está bastante bien ventilado Entra un poquito de aire Pero apenas se nota Y es que en otros cascos En otros Rurok Decían que la ventilación Era exagerada Que había mucho ruido y demás Y en este sin embargo Pues yo creo que es bastante buena Sí que es verdad que En el interior tenemos Como la orejilla al descubierto Que está hecho a propósito Obviamente Y por ahí nos entra Un pelín de aire Que nos sube por aquí No se nota Os vuelvo a repetir Que soy muy tiquismiquis En cuanto a la comodidad De este casco Pues la verdad que Llevo dos semanitas probándolo Y estoy bastante contento He hecho trayectos De media distancia Vale No muy largos tampoco Pero sí que es verdad Que me he metido por autopista Se ha ido a curvear Como estoy haciendo ahora Y la verdad que se hace Bastante cómodo Y se hace muy fácil de portar O sea es súper ligerito También comentaros Que si vais a comprar este casco Tenéis una guía En la página web de Rurok En la cual podéis encontrar Qué tamaño de casco Es el ideal Para vuestro cabolo Os van a poner Como una serie de medidas Una guía En la cual vosotros Pues os tenéis que medir El cabezón Vamos a girar aquí a la izquierda Vamos a hacer este stop A ver si pasan todos los coches Tenéis como una guía Para mirar todos los centímetros Que bueno Que tenéis que medir y demás Y nada Es súper facilito Cogéis una cinta métrica De estas Que pueda envolver Todo el cabezón que tengáis Y en mi caso Yo estoy usando una SM Tengo buena cabeza Tengo buena calidad craneal Pero también os digo Que cojáis un casco Que os apriete un poquito Al principio No quiero decir Que os vaya súper apretado Que os vayáis a marear Y demás Pero sí que es verdad Que os tiene que apretar bastante Y para nada Se tiene que mover Es mejor que apriete Un poquito al principio Y que luego A los dos meses O tres meses Adalte bien a tu cabeza Que os cojáis un casco Que vaya un poquitín más holgado De lo normal Y a los tres meses Os vaya gigante ¿Vale? Y mi recomendación Es que os cojáis una talla Que sea un poquitín más pequeñita Que tengáis muchísimo cuidado Con eso Porque hay gente Que se coge cascos Y a los tres meses Les van gigantes Porque las almohadillas del interior Se le han dado de sí Y eso es un fallo Muy muy gordo Porque a la hora de tener un accidente Por muy bien atado Que tengas el casco No te va a proteger igual Que si llevas un casco De tu medida Que te vaya bien apretadito Y demás Así que tened muchísimo cuidado Y si podéis pasar por alguna tienda física A probaros algún modelo de casco Eso va a ser 100% recomendable Y lo ideal Seguramente te estés preguntando Cómo he instalado esta cámara La Insta360 Ace Pro En este casco Y es que en la página de Rurok Tienen adhesivos Los cuales Pues van a la perfección Con los modelos de casco Y este adhesivo Pues la verdad Que estéticamente No queda tan mal Como podría ser en otros cascos Que tenemos aquí Un pegote cuadrado En este lo han hecho Con un diseño más bonito Y a mi parecer Pues lo han logrado bastante Y se adapta súper bien A la superficie del casco Y con esto Pues podemos enganchar Nuestra Insta360 Sin necesidad de Bueno Comprar Ningún otro afexorio Ni ponerse en el lateral Para que quede feo Sino que aquí en el mentón Pues lo vamos a poder colocar Sin ningún tipo de problema Y queda bastante bien Vale Si si Black Muchísima aerodinámica Muchísima visera Muchísimo diseño Muchísimo alerón Muchísima seguridad Pero ¿Qué hago? ¿Me compro este Ruroc Aldas 4.0 Versión Track O no? Me voy a parar en un sitio Que sea bonito Que sea chulo Y que esté tranquilito Y es que pues Os quiero dar mi punto de vista Si debéis compraros o no Este Aldas 4.0 Versión Track Madre mía Es que Lo bueno Madre de Dios Lo bueno que tiene este casco Es que nos permite escuchar A la perfección Nuestra moto Tío Porque nos sube como el airecito Desde abajo Uf Vaya curva machunga Nos permite escuchar Nuestra moto Vaya vaya Opa opa Madre mía Como se nota Que el suelo Está húmedo de anoche Tío Epa Este Seat Ojito Está muy aquí paradito Nada lo dicho Vamos a pararnos En algún sitio Y os pueda daros Mi opinión Mi punto de vista Para saber Si tenéis que compraros Este Rurocaldas 4.0 O no Vale Sé que esta escena es un poquitín trambólica Porque estoy aquí sentado Encima de la moto Con el micro del casco y demás Pero es que en esta ubicación Hace un viento de locos Y nada Quería pues reflexionar un poquito Para saber si debo recomendaros o no Este modelo de casco Y es que yo creo que es Bastante buen casco No es porque sea una promoción Ni nada Ya os lo digo Pero sí que es verdad Que pagamos la exclusividad Pagamos el marketing que tienen Ningún otro casco Trae este diseño Que es un mix entre Racing y Enduro Más allá de seguridad y demás Pues no puedo decir mucho Porque no lo he probado No me he puesto a tirarlo contra el suelo A estamparlo y demás Si vais a ligar Esto es un imán de chochetes Y de nabos O sea que Mi recomendación es que Os lo pilléis Sí que es verdad Que por este precio Hay muchísimos cascos en el mercado No digo que sean mejor o peor Pero hay muchísima variedad Así que Si podéis ir probándolos Pues muchísimo mejor Y nada Dicho esto Si tenéis alguna pregunta Ya sabéis que me podéis escribir por Instagram Dejadme en la caja de comentarios Lo que queráis Os lo voy a responder Ya sabéis que me leo Todos los comentarios Tanto para bien como para mal Si son críticas constructivas Pues muchísimo mejor Espero haberos ayudado Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya servido Y nada Dicho esto Dejad un buen like Suscribiros si no lo estáis Comentar que os ha parecido Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete!